Ingrid Coronado habla sobre la supuesta demanda que hizo en contra de su ex esposo Tras que Ana Ferro revelara que la expareja de su esposo lo demandó, ahora Ingrid Coronado ha asegurado que no lo hizo, ya que según sus palabras, Fernando del Solar en el 2016 promovió una demanda de divorcio que se encuentra pendiente de resolución, por ello, en el pasado mes de mayo, una jueza ordenó un estudio socioeconómico por ambas partes Asimismo, se aclaró que sobre la colegiatura de sus hijos, la autoridad judicial estableció que dichas obligaciones tienen que cumplirse de acuerdo a las posibilidades económicas de los deudores alimenticios, además aseguró que las pensiones de sus hijos no han sido cubiertas totalmente desde hace más de un año Finalmente, Coronado habló sobre las propiedades que del solar dejó a sus hijos, Paolo y Luciano de las cuales Ingrid precisó que dichas casas fueron pagadas por Fernando y por ella y afirmó que cada quien administraba un departamento cobrando rentas, esto hasta que sus hijos fueran mayores de edad, lo cual era parte de un procedimiento iniciado hace 8 años, de los cuales Ana dijo que la ex de su marido cobraba rentas para la manutención de los chicos Cuéntanos, ¿Crees que Ana transgiversó todo a su favor para hacerse la víctima? Háznoslo saber en los comentarios, además no olvides suscribirte y regalarnos un like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!